La justicia del norteño estado alemán de Schleswig-Holstein inició los trámites sobre la extradición al político catalán Carles Puigdemont, detenido la víspera cuando cruzó la frontera desde Dinamarca ante la orden de aprehensión europea que existe en su contra. Este lunes un tribunal del estado germano-occidental comprobará la identidad de Puigdemont para después pasar el caso al tribunal superior de Schleswig-Holstein, que será la instancia que decidirá si el expresidente de Cataluña es extraditado, lo cual se prevé sea esta misma semana. La decisión se tomará en base a los documentos que entregue el gobierno español a través de la Fiscalía General de España, que está en contacto con las autoridades alemanas para que proceda a la extradición según medios informativos locales. A Puigdemont le espera en España un largo tiempo en la cárcel, ya que está acusado de rebelión y de otras violaciones a la ley, aunque cabe aclarar que en Schleswig-Holstein no existe el delito de rebelión y que el más se acerca es el de alta traición contra un país. La detención del político catalán se produjo el domingo en una carretera de Schleswig-Holstein cuando pasó en auto desde Dinamarca para dirigirse a Bélgica, desde donde había estado viviendo hace cinco meses después de haber huido de su país. Puigdemont había viajado de Bélgica a Finlandia con el objetivo de sostener un encuentro con legisladores finlandeses y para tener un discurso en la Universidad de Helsinki, cuyo gobierno se había declarado dispuesto a extraditarlo, aunque Puigdemont salió antes del país. El plazo para que las autoridades alemanas tomen la decisión sobre una eventual extradición es de mínimo 10 días y uno máximo de 60 días, aunque una orden de aprehensión a nivel europeo significa en Alemania que se trata de un proceso urgente. Notimex.